Esta canción es para nuestro Dios inefable, la mejor canción. Escuchenla, sé que les va a gustar. La mejor canción no es inspirada para una mujer, ni para cantarle a la naturaleza, ni dedicarla para un ser querido. No es para mostrar de las virtudes que refleja el hombre, porque quizá ha ganado un premio Nobel, o por lo gran Miquel ha recibido. La mejor canción es la inspirada para el Dios del cielo, el que a su imagen nos hirió y nos hizo, el que todo lo hizo bueno y perfecto, y no hay palabras para describirlo. Porque Él es el ser que lo llena todo, porque Él es el ser que nos dio la vida. No hay como el Señor que nos da ese gozo, es incomparable en su luz divina. No hay como el Señor que nos da ese gozo, Él es incomparable en su luz divina. Él es el ser que llena mi alma, por eso debo de adorarle, porque nos llenó de esperanza, porque así es su don inefable. Inefable en su grandeza, inefable en su grandeza, inefable en su poder, inefable en su belleza, que es un misterio comprender. Porque Él es el ser que lo llena todo, porque Él es el ser que nos dio la vida. Es indescriptible, lo que se siente estando en su presencia, cuando Dios toca nuestros corazones, y nos alienta para bendecirnos. Es inexplicable, esos milagros que hace cada día, que con su mano levanta al caído, y al que está enfermo lo sana allí mismo. Es inmensurable, y todo lo hizo nuestro beneficio, para que gozara el hombre en su camino. No hay como el Dios que hizo el cielo y la tierra, como el salmista en su canto lo dijo. La mejor canción es cantarle a Cristo, la mejor canción con sabiduría. La mejor canción es cantarle a Cristo, la mejor canción con sabiduría. No encuentro palabras para describirlo, Él es indecible en su premacía. Él es el ser que llena mi alma, por eso debo de adorarle, porque nos lleno de esperanza, porque Él es un don inefable. Inefable, porque nos lleno de esperanza, porque así es su don inefable. Inefable en su grandeza, inefable en su poder, inefable en su belleza, que es un misterio comprender. Porque Él es el ser que lo llena todo, porque Él es el ser que nos dio la vida. No hay como al Señor que nos da este gozo. Es incomparable en su luz divina. ¡Gloria a Dios!